Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo al ver Jesús la muchedumbre subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos y Él se puso a hablar enseñándoles, dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados, dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los ciegos, dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan, los calumnian de cualquier modo por causa de mí, estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Nosotros como María estamos llamados siempre a ser dichosos, a ser testigos de la alegría, aún en las pruebas, aún cuando nos toque llorar, aún cuando vivamos la pobreza de espíritu, aún cuando seamos perseguidos, aún cuando se nos malentienda, porque procuramos luchar por la paz y la justicia. Al modo de María estamos llamados no sólo a ser felices en este mundo, sino a ser un día bienaventurados. A la Inmaculada Concepción en este día, a aquella que nos preside y que le da sentido a este mes bendito, le pedimos que nos contagie siempre de una profunda alegría, que nos ayude, ese gozo en el espíritu, a aspirar a la bienaventuranza eterna, que se anticipa en cada gesto de gozo, en cada iniciativa que va inundando de felicidad humana, el presente, pero que sólo un pálido anticipo de lo que será la bienaventuranza del cielo. A Jesús, por María, en este mes que ya termina, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.